Hoy ella de regreso con más de mujer, me encantó el programa hoy porque hemos tenido todo un poquito, le hemos dedicado ese espacio a las mujeres que tanto lo necesitamos diariamente para conocer de belleza y demás, y tenemos este complemento. Y para los hombres también, para los hombres también, en el fútbol. Claro, claro, que no puede faltar, nosotros aquí, no se sabe, le brindamos ese apoyo a todos. Y por eso también tenemos a nuestra bellísima y queridísima Piqui Subieta. Estamos aquí bien diversos, bien diversos. Y bueno, como saben, hoy estamos hablando, hoy vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a hacer un recuento. Ok. Porque vamos a hacer un recuento de la vez pasada que estamos tratando. Entonces, de que esas personas que nos están viendo y que luchan, vamos a ponerlo así todos los días con sus libras, les saquen el kilo a sus kilos, y como siempre digo yo, con un poquito de su actitud plus, porque a la hora de la hora, recuerden, la gente lo trata como se ve y se ve como se siente. Totalmente de acuerdo. Y eso no es nada más de Curbys, eso es de todas las personas que viven por haber, porque tampoco de las mujeres. Del ser humano. Así es. Totalmente. Entonces, el fin de semana estuvimos muy activos en las redes sociales. Cuéntanos. Las personas estuvieron pendientes de la Ruta Curvy, que es una venta y les estoy comentando. Un patio sale online, pueden buscarlo en arroba, la raíta abajo, Ruta Curvy. Aquí también por el prontito va a salir, porque esto lo hacemos los fines de semana intermitentes por espacio de 8 horas, dándoles las opciones con los mejores saldos de las mejores tiendas que ofrecen opciones para nosotras, las Curbys aquí en Panamá. Pero una de las cosas que les sacamos más en ese kilo fueron a las pashminas o pañoletas. Y muchas de las personas me han preguntado, pero Piki, ¿cómo es que las debemos usar? Porque las vemos, hay diferentes texturas, diferentes tamaños y a veces pensamos que eso solamente es para salir de la piscina, para salir de estas cuestiones y no visualizamos cómo más le podemos dar entonces ese uso. Y aquí les traje algunas de, algunas opciones, diferente textura, como lo ven, diferente tamaño. Tú avísanos, Piki, que nosotros acá agarramos de modelo y agarramos las cosas. Somos utility, somos utility. Exacto. Y este datito no es nada más para las personas, esto, bonita, sino también para todas las demás. Para todos, claro. Nosotras tratamos muchas veces de ocultar, por supuesto, nuestros brazos, porque una de las cosas que más le tenemos es, el saludo ahí, la paneta. El doble saludo. Y los rollitos de aquí. Y la paneta. Como que se te vea, exacto, como sabes, bien grueso y todo. Ahora, en honor a la verdad y aquí en el círculo de la confianza, yo te cuento de que cuando yo me pongo, a veces me limito a usar ropa sin manga porque me da penita como que me van con los brazos así de muslo, pero no me quedo con las ganas. Cuando es así, yo simplemente voy, no muevo los brazos, no te di que ha habido Carolina. Ah, no le da mucho movimiento, ok. O sea, yo no digo que ha habido a Sara, sino que ha habido como los pingüinos de Madagascar, gorditos. Hola, una cosita. Hola, ¿cómo estás? Pero no te limitas, me encanta. Pero no me limito. Súper. Pero entonces a todas estas personas les vamos a enseñar. Ahorita mismo ponemos aquí un traje básico, que todas debemos tener un traje básico. Oye, nuestra modelo Catalina, por favor. Gracias. ¿Te acuerdas de cómo se llama? La cerrata y que somos que se llamaba la modelo. Ok, vamos entonces a empezar con esta. Vemos, a veces decimos que, pero ¿qué vamos a hacer con esta? Y mira que es la textura y es súper chévere. Ok, algo pretty, que de repente esto les puede funcionar, con un básico o hasta con uno de jeans y todo, la agarramos simple y le hacemos, pero esta es de qué, la básica básica. La básica, exacto. La básica, pero que viste. Y la verdad, esto te saca de lo monocromático, de como un denominador. Otra cosita es que vamos a hacerle un collar. ¿Cómo vamos a hacer un collar? Les invito a que busquen una sortija, utility, ¿verdad? De estas de ustedes. Y con esta sortija, mamá, me siento así como la mala. Me gusta, mira. De hecho, me gusta esta de acá, ¿verdad? Con la perlita. Ah, porque te sale. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, para que la sortija, entonces, a usted no se le mueva. Le tenga como el moldecito. Entonces, usted le agarra y le hace un nudo, no importa, y la vas poniendo entonces. Para ir de segura. Exacto. Y después, entonces, le puedes poner también, si quieres, como si fuera un collar. Y ves que cambia totalmente. ¡Wow! Le puedes hacer un nudo atrás o simplemente, tú sabes, esas colitas de caballón que también tenemos en la casa. Exacto. Que son así como de silicón y todo eso. También lo puedes agarrar y lo puedes poner y es una cosa totalmente diferente. Me está gustando hasta de shocker. Mira, aquí está. Exacto, exacto. Hasta de shocker. Y le cambia todo. Le cambia absolutamente todo. Y, exacto, le estás poniendo ahí. Ahí. Es más, ahí viene también como lo puedes utilizar. ¿Cómo? Ponlo por arriba para que se vea ahí. Exacto. Ahí, miren qué divino. Ahí está. Y le das el largo que tú quieras hasta donde ella. Entonces, tú nada más le pones aquí con estas colitas que son como si fueran de elástico de estas. Estas son las que más te van a aguantar y no te van a hacer el bulto. Exacto. Entonces, sabes también como lo puedes poner. Sorry, ahí te lo puedes poner también. Bueno, lo pones aquí. Como vincha. Como vincha. Nada más que yo no tengo espejo aquí, pero tú te la pones como vincha. Claro. Oye, pero no me favoreste este ángulo. Pero bueno, lo que pasa es que usted en su casa se la pone como vincha. Pero la voy a enseñar. O sea, es que si no me voy al espejo así yo no puedo chequear. Parece mentira, pero uno siempre ve este tipo de pashmina o de pañuelos y uno dice, bueno, ¿sabes qué? Lo más básico, como tú dijiste. La bufanda. La bufandita. Ahí, lo colocamos ahí. O yo me la pongo aquí a veces. O como cinturón. Como un cinturón. A mí me encanta hacerme cola. Cola bastante cola de caballo. Y esto te lo puedes empezar. Y ponerla también aquí abajo y de todo. Y es lo máximo. La cola de caballo con esto. Y así sea. Mientras más larga, más te viste. Me parece a mí. Exacto. Pero como bien decías, dije, ok, como cinturón. Nosotros nos da miedo también. Y lo hago no nada más lo digo por mí, sino por las personas que me escriben. De cuál es el cinturón que más me acomoda. Ya no es un problema de conseguirlo por mi talla. Sino que nosotros debemos optar, y mucho cuidado, con los que son medio gruesos a gruesos. Para que entonces nos creen la cintura falsa, en caso de que nosotras no las tengamos. Ojo, eso es muy importante. Entonces, como yo soy mucha de cinturón elástico, porque esas son lo máximo. Pero también, en caso tal, cuando usted ve, y esta es otra textura, como lo pueden chequear. Sí, súper suave y transparente. Exacto. Y no te va a abultar. La idea es que no te abulte en el momento que tú hagas que te vea como otro rollo más. Eso no lo necesito en mi vida. No, el rollo está suficiente. Tú recomiendas no doblarla mucho, solamente una vez. Aunque esta textura es la mejor. Y que no sean de la... Mira, estás viendo que no es muy ancha. Para que no te haga presión. Para que no te abulte. Por ejemplo, le agarras y le das. Entonces, aquí mismo le puedes... La doblas, pero esta se presta para que la aplanes bastante. Entonces, ponemos aquí con la cata, ¿verdad? La pones aquí y vas a volver a utilizar el anillo. Claro, para que no sea así como que estás apretado tampoco. Y lo vas a moldar y también, digo, puede ser liso y a la hora de la hora, ese va a ser también el detalle. Ahorita mismo lo estamos teniendo en estampado. Pero le puedes sacar el kilo y el jugo a todas tus cuestiones. Y mira, aquí está. Para que esta no se te corra, le vuelves o a poner el elástico que acabamos de ver, o simplemente las ajustamos y le damos un nudito, ¿verdad? Y ahí vamos. Me gusta, me gusta. Y aquí estamos. Y aquí tenemos... Oye, pero ¿qué le pasa a la cata? Exacto, para que se vea el detalle. Miren qué belleza. Entonces, aquí estamos. Y estas son para todas nosotras. Entonces, otra cosita que... ¿Viste todo lo que puedes hacer con las pármenes y también con los anillos? Entonces, ahora vamos a crear. Les voy a enseñar mis favoritas. Es como crear... Vamos a dejar el seco. Lo sobre todo, es que sí. Hay una más grande que otra, Piggy, ¿no? Sí. Mira esta. Tú sabes, espérate, te voy a decir aquí un temita. A veces cuando compramos de estas grandes, lo primero que nosotros decimos, ok, ¿cómo la doblo para poder lograr colocarlo de manera correcta? A mí me pasó la primera vez que yo lo doblé mal y yo dije, pero ¿por qué me exige que ando tan largo o tan cortito? Ajá. Y era eso. O que las vemos muy grandes y decimos, no, eso es tan grande, no me gusta. Y nada más pensamos que, ay, esta nomás nos lo ponemos a los lados. Y ya, como playa. Exacto, para la playa. Gracias. Ah, no, más rápido. Estaba penando yo entre que hablaba y quitaba esto. Ok. Mira qué bella. Varias maneras de utilizarlo. A mí me gusta mucho también cuando hago así. Por la mitad. He mandado abrirle aquí un hueco para usarlas así como si fueran y que sobre todo. Ah, sí, exacto. Me explico. Y ahora les voy a hacer una, una, les vamos a mostrar como si fueran y que traje. Pero por ejemplo, vamos a hacer, ponla ya hasta el final, vamos a buscar la mitad. Una manera de doblarlo es agarrando por la mitad y vamos entonces aquí con el, o sea, ya sabes que está a la mitad, ¿verdad? Sí. Agarramos y vamos a hacer entonces el nudo. El nudo. Y se lo voy a mostrar. Dale, manda eso también para acá. ¿A dónde está? El detalle lo estás viendo. Los dos lados van hacia el centro. Vamos a hacer entonces, exacto, un nudo aquí. Pero digo, esas son especiales porque tienen esas cositas. No, el largo. El largo que es especial. Esta vino con esto incorporado para hacerlo, dije, ay, qué chévere. Pero este es el diseño de la pashmí. Ok. Entonces, exacto, lo doblas aquí, lo pones aquí varias veces. Es que no lo quiero, es que doblar, doblar, doblar tanto. Viene acá, acá. Ok. A ver cómo queda, mira, mira. Pon tu mano ahí. Ajá. No, una nada más. Y ahora pon la otra. Ok. Ah, claro. ¡Oh! Aquí otro otro. ¿Viste? Exacto. Mira, y aquí vas. Yo voy a comenzar a armar ya las mías así. Oye, sí, me gusta. Mira, y entonces en la parte, no estoy bien cogida aquí atrás, pero está el puntito, si te das la vuelta para que las personas vean, aquí está, solamente un nudo. Solamente un nudo y ahí se la van entonces arreglando, pero ves lo que se puede hacer. Y mira cómo luce adelante. Exacto. Así, largo, sobre todo y magnífico. Es chévere. Me gusta. Y mira, si yo me lo... Te queda como un top. Sí, ella ya empieza a inventar de todo. Exactamente. Oye, mostro, estamos bien creativas. Bien creativas. Es más, hasta como collar y todo, ya estoy pensando también. Por supuesto. Y mira, en caso te di que... Sí, soltarla, mira, no la sueltes. Ajá. A ver, ¿cómo puedes? Saca los brazos. Ajá. Exacto, delicadamente, por favor. Oye, me gusta que nos da que somos bien creativas. Somos bien creativas. Y entonces... Espera, déjame ver si sale la cosa. Creo que era así. Y entonces yo no sé cómo queda algo así. Me gusta, ¿sabes? Un efecto así y un saco, una cosita. ¿Quién te dice que no? Si tuvieras un saco de negro, o sea, un saco negro de cuero. Ajá. Y lo escondes como ahí, no sé, algo. Exacto, divino. Para viajar. Para viajar riquísimo. Oye, sí. Sí, súper cómoda. Sí, súper cómoda. Me gustó esto. Entonces, para las personas que de repente, que tenemos que, ay, pero es que se me van a ver los brazos. Entonces, vamos a hacerlo suave, o sea, simple, rápido, estoy en casa o incluso lo tengo ahí en el carro y me manché la camisa porque estaba comiendo así casi puerca de que rápido. Esto resuelve, es bueno. Entonces, dale, agarra ya. Ajá. Ahora le vamos a hacer un nudo aquí. Los dos acá también. Ajá. Dale, un nudo aquí. Me gusta porque como tú decías, es que el detallito este se presta para que le dé como que el punto de equilibrio. Exacto. A los diseños. Entonces, le das entonces y mira, ven acá, pon aquí y aquí. Ajá, pero no la tienes que poner así. Ah, claro. Y te la vas acomodando. A mí me encanta usar. Y ahí como tus mangas y de todo y ahí vas. Y ya se tapan los brazos, no hay brazos. Exacto. Divino. Y listo. Y no estás con esa zozobra de que, ay, se te cae, se te quita, etcétera, etcétera. Otra manera también de utilizarlas para cuando tenemos esto, que por lo general, mira, me trajo dos iguales porque es que te quiero enseñar algo. Otra manera es de que cuando nosotras estamos en que con los tres es así. Ajá. Nosotras le hacemos este nudo, las agarramos en las esquinas y hacemos este nudo en la parte de atrás. Oye, vamos a tener que quitar esto. Espérate. Bueno, ahí van mis brazos panderetas. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. A ver, ahí van mis brazos panderetas detrás de este gancho, quiero que seas. Te ayudo, te ayudo. Vienes preparada, vienes preparada. Ajá, entonces. Entonces, agarramos aquí. Bueno, porque es que el que no enseña no vende, gente. Yo les voy a decir que estos brazos así, también estoy segura que lo tenemos muchas personas desde CEPA. Por supuesto que sí. Porque si usted sufre, como yo, con los brazos, usted agarra su pañoleta, le da la vuelta, le hace aquí el nudito. Claro, como lo hacen, uno está acostumbrado a hacerlo adelante, pero mira. Y mira, y ya vamos así. Ay, me gusta. O sea, ustedes pueden contar, yo creo que la cantidad de formas en las cuales yo he utilizado hasta para mí, ¿no es verdad? Yo creo que con una o dos, ya estamos súper bien. Tendrías como que el outfit para todo el año. Vamos a desarmar ese, vamos a enseñar algo. Vamos a hacer el equivalente de lo que hicimos hace poquito. Vamos a darle, ¿por qué de repente habla así? ¿Y a usted? Mariala del barrio. No me recuerdas a Talía. Es verdad, es que estábamos chequeando ahí. Estaba viendo. Ah, mira, no. Amigas, te irritas. Ahora hay unas chiquititas, hay unas chiquititas que la gente se las coloca aquí así como que... Buenísimo. Y también en la cartera, en la cartera y todas las cosas. Nos pusimos bien creativas ahí, vi que ponemos los nudos. Sí, exacto. Vas a juntarlas. Sí, vamos a juntarlas en las esquinas, ¿verdad? Ok. Agarramos, las ponemos, volvemos aquí. Ahora, estos nudos se van a prestar para que usted le dé también el largo que quiera. Vamos a poner entonces aquí y... ¿Qué está pasando aquí? Listo, ya. ¿Viste cómo la ponemos? Ahora podemos hacer un traje. Vamos a hacer un traje aquí. Vamos a ponérsela a la cata. Está al revés. Ahí, sí. A ver, sí. Ahí está. Ajá, sí. No, esto para atrás y este para adelante. Oye, pero sí, a ver acá. Sí, porque esto va aquí. Y es un traje, niña. Claro. Es un traje. Suéltela, mamita. Suéltela. A ver. Uy, regala. A la cata. Está pinche, mamita. Y quiero que sepas que viendo esto ya se me estaba ocurriendo hasta otro vestido. Vamos a subirse a la más. Sí, vamos a subirse a la más. Acuérdate, tú la puedes subir hasta donde quieras. A la altura que quieras. A la altura que tú quieras. Dígame, yo creo que uno tiene que conseguir de verdad que a otra Catalina en casa para ir probando. Porque uno probando en el maniquillo, una vez vas viendo. Y mira, de repente, ok, yo lo he hecho. Mando a coser aquí, o si no, lo agarro con imperdible y me queda el traje. Ok. ¿Verdad? Bueno, predique, que la tienes ahí. Magnífico. Ahora, tener una base abajo también, si es muy transparente la Catalina. Ah, entiendo. ¿A para acá? La ponemos entonces con un cinturón. Yo traje este que fue la verdad que elástico, que no chocaba con nada. Cuando vuelvan las bodas a la playa, usted no gaste mucho dinero en su outfit. No es necesario. Se compra dos de estos y listo. Totalmente. No es necesario. Es más, para andar súper fresquito por ahí, es que tu short, tu básico. Y de todo. A mí me encanta. Es más, yo lo utilizo, tú sabes cómo. Yo lo utilizo nada más poniéndome el cinturón en la parte de enfrente, cuando tengo alguito abajo. Esto, la ponemos en la parte de enfrente y lo pasamos por la parte de atrás para que quede como si fuera una capa. Ah, oye, Tiki, viene fuerte. Aquí tirando ideas que ni saben. Tiki viene fuerte con esta ruta curvy, Dios mío. Mira, bueno, todas estas cositas quiero que sepan que ustedes las pueden conseguir en la ruta curvy. Siempre comparten esta superwoman. Vamos a ver los detalles, los datos. Mira, aquí te viene. Me gusta eso de la capa, sabrás. Y aquí tú vas. Y usted se pone un panty alto, cosa que cualquier cosa no se vaya a ver nada por ahí. No, por eso yo también depende de la tela, por lo menos esta que es muy transparente, podrías tener como algo básico pelito. Sí, ahí, por supuesto. O tu shortcito y un básiquito. Todo color de baño, tu vestido de baño. Exacto. Y te pones así. O una faja nude. Y tú dices que voy. Exacto. Una faja nude. Como si fuese la red y vas y entonces va la capa ahí. ¿Quién dice que no? O sea, y lo bueno es que cuando lo tienes así de verdad le puedes dar muchas formas. Porque yo hasta me había imaginado que lo ibas a colocar como aquí en el centro. Le puedes hacer muchísimas cosas. Pero me gusta cómo se ve. O sea, a mí me gusta mucho cuando tienes que estos diseños y todo porque la verdad que sí se presta. Así me encanta. Y mira que me está poniendo. Y mira, aquí está. Incluso volvemos y decimos lo mismo. Le puedes dar el largo que quieras. Si la quieres corta, entonces hacen esto y ya no. Bueno, ¿quién quita? Pero te vamos a inventar, vamos a inventar. Bueno, lo haces por abajo. Lo bueno es que se puede. Lo haces por abajo, la mantienes ahí. Y lo agarras como que, ajá, mira. Sí, sí. ¡Oh, piernas! Y entonces tienes atrás largo. Digo, yo no creo que con este cuerpo que yo me jalo me alcance como patanta. Pero, por ejemplo, es que también es experimentar. Yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es dejar de tener el miedo a la hora de experimentar con las piezas que tenemos. Por eso que siempre digo, oye, es mejor sacarle el kilo a nuestros kilos. Entonces, no me quiero ir sin antes acordarles que el primero de noviembre tenemos nuestra próxima venta online. Así que tienen que estar pendientes de mis redes sociales en Entre Libras. Y también en la Ruta Curvy. Aquí tenemos las mejores opciones para que le saque el kilo a sus kilos y, por supuesto, con los mejores precios. Piki también le da muchos premios a todos. La verdad que sí, pero el premio mayor está en las redes sociales. ¡Eso! Así es. Ya sabes, ya sabes. Ay, se ve ella también. Oye, y el cabello. Bueno, señores, nos vemos el lunes. Gracias, Piki, por acompañarnos en la Ruta Curvy. Y les deseamos un feliz fin de semana. Pórtense bien. No salgan mucho, por favor, que se va a descontrolar. Así que ya saben. Nosotras seguimos acá con tips. Mientras ustedes... Y se te perdió una pascina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!